¿Qué vas a llevar ahora, José? En esta ocasión es un viaje sencillo para los que viven en el Distrito Federal, porque está cerca de 40 minutos en automóvil, como si fueras a Cuernavaca o como si fueras a Veracruz, que es Tepoztlán, al norte de Morelos. ¡Qué lindo es Tepoztlán! Entonces puede sonar muy familiar para todos los capitalinos, para todo el Estado de México, porque es un destino de fin de semana. Agarras carretera tempranito y así lo hice yo en esta ocasión. Un domingo temprano agarras carretera, llegas, te desayunas unas buenas quesadillas. Con chapulines. Con chapulines. En este caso fueron de chicharrón prensado, la otra. ¡Qué rico! Y de huitacoche. ¡Híjole, qué barra! Eso es como para agarrar energía y subir con el tecosteco. Bueno, eso es una peculiaridad, esa cadena montañosa que rodea Tepoztlán y toda esa zona, tiene una vista y unas características únicas, ¿no? O sea, son montañas muy especiales que no se comparan a otras. Sí, de hecho es como una reserva natural, el tecosteco, y arriba, cuando ya lo subes, que ahorita les voy a contar, está una pirámide, que era un centro ceremonial, y es impresionante. Fue construido por allá en el año 1300, 1100, no se sabe exactamente. Esto fue hecho en honor al rey del pulque, imagínense. Entonces, y era tan importante en su época que venía gente de Chiapas y de Guatemala, ¿sí? Entonces, todo agarra sentido cuando subes la pirámide, bajas y bajas cansado y te tienes que echar ahí tu bebida refrescante. Hay pulque, pero qué padre, ¿no? Saber los orígenes de esa pirámide. Para subirla es un caminito medio difícil, a veces con escalones, otras con piedras, sí, llegas cansado. Sobre todo por los que van con niños, ¿no? Familias grandes y demás. Me he encontrado familias que suben con los niños, y la señora a veces va en tacón, o va en zapato alto, porque creo que llegan al pueblo y ven muy bonito el pueblo, todo empedradito, restaurantes, y la gente le invita. O sea, pues hay que, si viniste a Tepoztlán, tienes que subir al Tepoztlán, y se atreven a subir. Entonces, es muy divertido cuando ya vienes de bajada y van como a una tercera parte y los ves sudando, cansados, y te preguntan, ¿falta mucho? Obvio les tienes que decir, no, 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 ya, sí, sígale. Pero es un lugar que es místico, ¿no? La gente lo que atrae como un imán Tepoztlán es este misticismo y estas vibraciones que no tienen nada que ver con la religión, la religión simplemente con el ser, con el estar. Ahí es un lugar que tiene una magia, que por eso es mundialmente conocido, ¿no, José? Así es, de hecho, el fin de semana la gente va a subir a ese lugar, se recargan de energía, se quedan arriba en la pirámide unos minutos, unas horas, y de ahí de arriba puedes observar todo lo que es la cadena montañosa, puedes observar el pueblo, y en la primavera, en el equinoccio de primavera, la gente sube de blanco y se recargan de energía, ¿sí? Los que entienden de esas cosas sabrán todo el ritual que se tiene que hacer. Pero es un pueblo muy divertido de fin de semana, se come rico. Eso es lo que iba a decir, se come delicioso en Tepoztlán. Sí, hay buenos restaurantes, te encuentras, ahora sí, a todas las clases sociales en ese lugar, te puedes echar un temazcal, los, ¿cómo se llama? Son los... Que te limpias. Las que te limpian. Hay hoteles muy interesantes, hay cascos viejos que los han hecho hoteles, hay hoteles económicos, hay hoteles de lujo. Es un lugar tan pequeño, pero tan variado, que uno nunca se cansa de ir cada fin de semana. Gracias. 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 Gracias.